Con sabor a México, nada más y nada menos se llama La Nueva Cumbia del Sol Venga la música Venga la música Venga la música Siempre con el rey Siempre con el rey Siempre con el rey Bailan cosas, bailan cosas, bailan cosas, bailan cosas Salta la DJ yo Cumbia, cumbia, cumbia Para México lindo Venga la música A chingar Un chingo de sabor En la pantalla sonrera Venga para Hernández Marta Ya nos acompaña Venga para la organización M18 Y Zúcar de Matamoros, Puebla Hasta para el famoso Chango Siempre con la guapallosa Radio Vaya cosas, bailan cosas, bailan cosas Ha compartido Mi compadre sonido Rivo Gracias a toda la banda De Beliápolis Ya nos acompaña Cumbia del Sol Hasta para la hermosa mosquetera De Beliápolis La nena López Y de Ascordión Ha llegado Desde presente el llamador La pana de Puebla Taca y el Maracón Venga para la familia Maldonado Cosas ni bailan ricos Ya nos acompaña esta noche Esta cumbia del astroso La pana de la Soledad Morelos Pero mira A Zafurita la Bella Nadia Martínez Ya nos acompaña No se foto Dile Luis que lo quiero mucho El saludo está a Celaya Otra parte de Natalia López Ha llegado Con mucho Amor Vengan los amores Vengan los amores Vengan los amores Siempre con el rey Siempre con el rey Siempre con el rey Vaya cosas Vaya cosas Vaya cosas Vaya cosas Vaya cosas ¡Ah! Suéltalo DJ Gio Vaya que rico ¡Oba! Venga la música La pura Dinastía Ramírez Acá siguiendo Al más perrón y sonido ricos ¡Way, way, way! ¡Ah! Venga para Santiago Ramírez Ya nos acompaña Hoy se para Lisbeth Martínez ¡Oh, duro con esa guaycaraca! ¡Ah, llegó! La familia Rodríguez Medel Venga la música Vamos amigos a compartir Toda la banda compachosa Que ya nos acompaña Y todos gozan y bailan rico Con esta cumbia del astro sol Con esta cumbia del astro sol Para mis amigas De la colonia Juventino ¡Mexicana! Rosa de la Ciudad de México Hoy en esa noche ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Ahí está para el Roger Flores Que acaba de llegar Y al que Suena chingón A apoyar A chingar Yo nos acompaño En goza ¡Hola lindas noches! Bueno, un saludo porfa Toda la delegación La guay Agnes se va Bueno, pues damas Camalleros A salida Dame la música chingona Hoy en esa noche